Con motivo del Día Escolar de la Paz y la no violencia que se celebra el día 30, el IES López de Arenas ha desarrollado esta mañana una conferencia dirigida a los alumnos de tercero y cuarto donde ha participado una cooperante de Cruz Roja para hablar de su experiencia en Haití. Y los alumnos de tercero y cuarto de la ESO tienen hoy una conferencia que vienen unos cooperantes y voluntarios que han estado en Haití ayudando y van a hablar en primera persona de su experiencia como voluntarios sobre el terreno en Haití. Como voluntaria internacional en Haití y como periodista, la cooperante encargada de la conferencia Lourdes Álvarez se ha dedicado a plasmar a través de un reportaje y diferentes crónicas los proyectos que Cruz Roja está llevando a cabo en el país desde el terremoto de 2010. La voluntaria insiste en la diferencia existente entre ser cooperante sobre el terreno o a distancia y en que no debemos olvidarnos de Haití al quedar aún mucho por hacer. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia en terreno y de lo diferente que es estar en terreno a estar aquí en España y hacer una labor de voluntariado aquí. No es lo mismo estar con los usuarios de nuestros proyectos, aquí en nuestra, en este caso, sería Marchena, que al estar con esos usuarios en su país de origen. Hay una gran diferencia en ver el país de origen en sí mismo y la sociedad acogida, que en este caso sería la española, por ejemplo, cuando nos relacionamos aquí con inmigrantes. ¿Cómo se encuentra el país después de ese terremoto devastado? Hombre, Haití sigue necesitando mucha ayuda. Se han hecho muchísimas cosas, pero sigue necesitando mucha ayuda. Hay la contaminación, la salubridad ambiental, habría que ponerle mucha solución a ese tema. Curroja va a seguir trabajando por el tema de agua y saneamiento, sobre todo, la instalación de letrinas, que la población sea consciente de esa necesidad, de lo que es, de los beneficios que reporta para una persona usar diariamente una letrina, y más o menos esas cositas, no sé. ¿Y desde aquí desde España cómo podemos ayudar? Bueno, cómo podemos ayudar, obviamente, económicamente, porque Curroja en estos últimos años se recaudó, fue una labor humanitaria sin precedentes, Curroja recaudó muchísimo, no sé si fueron 53 o 57 millones de euros, que hubo que invertir. Entonces se han construido muchas escuelas, se ha ayudado la gente también a que tenga su propio medio de vida, se le ha ayudado a emprender negocios y demás, y lo que podemos seguir es aportando nuestro pequeño granito de arena económicamente, para que la gente no debemos olvidarnos de Haití. Yo creo que aún queda mucho por hacer allí.